Que dechis... Ahora os dejo que decidáis si no. ¿Sí? Venga. Apertura, ok. Vamos a abrir 30 cajas a ver qué tal. Venga. Digo yo que me tocará algo, ¿no? En 30 cajas. Venga, la segunda. Nada interesante. La tercera. Nada más interesante. La cuarta. Nada interesante. La quinta. Me faltan varios. Ahora después lo muestro. La número 6. Vamos a poner la número 6. Así me sacó un vídeo para YouTube. Para YouTube. Pues son 30 cajas, ¿eh? Lo mismo me toca algo, no sé. Digo yo. Nada interesante. La última me tocó el otro día Spike. Doble de puntos. Nada. Bueno, lo mismo me toca algo, lo mismo no. Puede ser, a ver. Esta ya quedan 18 cajas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Como por ejemplo ese doble de puntos. Nada. Tampoco nada. Tampoco nada. 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 Y a mí no. A mí todavía no me ha tocado a nadie. Y a Sprout. Tampoco. Tampoco nada. Antes del pase de batalla le tocaban más cosas que ahora. Ahora lo han hecho una mierda. Venga. 400 puntos. Venga. Quedan 5. Tampoco nada. No me ha tocado nada. Es para que en la última caja me toque algo, ¿eh? Venga. Tres cajas. No me ha tocado nada. Solo que en la caja. Nada. Pues nada. Bueno, me han tocado creo que 400 puntos si no me equivoco. Bueno, algo es.